Una campaña al turista para la donación de sangre entre personal y familiares de pacientes emprenderá el Hospital General de Ciudad Valles, misma, que será para el banco de sangre que se maneja en el lugar y poder apoyar a los pacientes que requieren de una transfusión tras una operación. Al respecto, el director del hospital, Cristian Alemán Muñiz, señaló que la donación de sangre es un deber al que muy pocas personas están preparadas culturalmente, donde un solo donador puede apoyar hasta tres pacientes al separar su sangre en los componentes de glóbulos rojos, plaquetas y plasma. La sangre puede ser utilizada para personas internas de emergencia debido a procesos hemorrágicos graves, quienes pierden sangre durante procesos quirúrgicos y otros trastornos hematológicos, mujeres con complicaciones obstétricas antes, durante o después del parto, entre otras pacientes. La donación sanguínea es un proceso en el cual realizan todos los estudios en el laboratorio, por lo que es imposible contraer alguna enfermedad durante el procedimiento, como hepatitis, VIH, entre otras enfermedades. Con información de Darío Almazán, El Mañana Multimedios.